O sea, ¿y me vas a dejar que te abra la puerta o me vas a tachar de viejito cursi otra vez? Bueno, pues, si lo tuyo es cabalgar en corceles rescatando princesas, no me voy a oponer. Ok. Ven, permíteme. Ya está. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¿Sabes? Yo creo que tienes mucho talento. Lo veo. Mira, por más choro que me eches, no me vas a sacar ni un beso. ¿Entendimos? Estoy hablando en serio. O sea, de verdad creo que eres una gran artista. Pero también creo que estás desperdiciada. Sí, mira, eres... eres versátil. Bailas muy bien. Tienes tu estilo. Pero no vas a llegar a donde tú te mereces con Pepe Martínez. O sea, a los cuernos de la luna, él no te va a llevar, ¿eh? Él no. ¿Y quién sí? Pues, mira, yo desde mi punto de vista profesional, yo diría que John Delgado es el mejor productor que tenemos en México. De hecho, no sé cómo le vamos a hacer ahora que ya no trabajé con Alejandra, pero son cosas, ¿no? ¿Cómo, John Delgado ya no va a trabajar con Alejandra? No. No, no, o sea, yo no dije eso. O sea, es un decir, ¿ok? A ver, sí sabes que estamos en confianza, ¿no? Ok, bien. Mira, las cosas entre ellos dos no están nada bien desde hace un buen rato. Y después de los últimos problemas, yo dudo mucho que John Delgado quiera volver a producir a Alejandra. O sea, y lo entiendo, ¿eh? O sea, son muchos escándalos. Oye, sí sabes que esto queda entre tú y yo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cáptas? Soy una tumba. Ok. Por favor. ¿Te acompaño? No, ya puedo hablar. Chao.